Este amor no entiende nada Cuando tiene frío cae de nuevo en la trampa ¿Cómo es que tengo que dejar de lado? Tanto que me duele la suerte de tenerte amado Puedo intentar dejarte pasar Pero espero que nos encontremos Él tenía que dejarlo todo El día se va y no sé dónde vas a estar mañana Ese amor se quedó en la nada Todo el camino escuchando a sus bandas Pudo ser todo lo que imaginaba Pero lo sabía, no habría nada más que ella Voy a intentar dejarla pasar Pero espero que nos encontremos Él tenía que dejarlo todo El día se va y no sé dónde vas a estar mañana Eh, querías encontrar el oro El día se va y no sé dónde vas a estar mañana No sé dónde vas a estar mañana Él tenía que dejarlo todo El día se va y no sé dónde vas a estar mañana Eh, querías encontrar el oro El día se va y no sé dónde vas a estar mañana No sé dónde vas a estar mañana No sé dónde vas a estar mañana